Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido de México contra Arabia no va a ser transmitido. Así que amigos si tú no te lo quieres perder vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidas obtendremos. Yo diría que es el partido de la fase de grupos ya que la selección de México se enfrenta a Arabia en un partido de vida o muerte. Así es amigos, tremendo partidas obtendremos ya que la selección de México se juega el pase a la siguiente ronda ante Arabia. Amigos, la selección de México, los dirigidos por el Tata Martino necesitan sacar sí o sí el triunfo ante la selección de Arabia y además ganar por dos o más goles. Como recordaremos México viene de caer 2 a 0 ante la selección de Argentina con un golazo de Leo Messi. Ahora, los dirigidos por el Tata Martino, encabezados por Funes Mori y por Edson Álvarez, buscarán sacar el triunfo. Y bueno amigos, el partido entre México y Arabia lo podrá seguir por la señal en vivo de... Va por la señal de Televisa, va por el Canal 5 también, va por la señal de Azteca 7 y dará inicio a la 1 de la tarde hora de México. Cracks, no olviden dejar su like si apoyan a la selección. Y sin más cargar, nos vemos para un próximo partido.